2. Detalle de incidencias el día de la jornada electoral. 3. Comentarios y sugerencias por parte del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares. 4. Asuntos Generales. Asesores, Consejera Electoral, está a su consideración el proyecto del orden del día. Si no hay alguna observación. No. Solicito a los presentes sírvanse a manifestar de forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Gracias. Informo a este Comité Asesor que ha sido aprobado el orden del día por unanimidad de votos. Gracias, señores asesores. Procedo con el desahogo del primer punto del orden del día. Como primer punto del orden del día tenemos presentación de los resultados del programa de resultados electorales preliminares a cargo del maestro Juan David Gómez. Es su tiempo, maestro. Muchas gracias. Tenemos para una presentación en la que mostramos el avance tanto del tiempo de acopio, captura y publicación de datos, así como los resultados que se dieron del programa de resultados electorales preliminares. Como primer ejercicio tenemos que mostrar que el programa de resultados electorales preliminares cuenta y publica los resultados de las actas de escrutinio y cómputo. Son actas que están disponibles para descarga a nivel casilla. La información se publica fuera de las casillas y las actas PREP son firmadas por funcionarios de casilla y representantes de todos los partidos políticos. En consecuencia, la publicación de los resultados del PREP depende del tiempo de escrutinio y cómputo y el tiempo de tronelado de la casilla al centro de acopio y transmisión de datos. Esta información, como primer ejercicio, quisimos hacer un comparativo entre la información que publica el programa de resultados electorales preliminares y la información proporcionada por el conteo rápido, que son los instrumentos para prestar mayor transparencia y mayor información por parte del Instituto de Estudios Electorales. El conteo rápido, como probablemente fue mencionado, es un método estadístico para estimar rangos de participación ciudadana y porcentaje de votos obtenidos por cada uno de los candidatos. Este se basa en una muestra y la información depende de un método estadístico. El PREP, por su parte, publica la información de cada una de las casillas con las que se cuente el acta PREP, el acta de escrutinio y cómputo. ¿Podrías avanzar, por favor? Como primer ejercicio, se hizo un comparativo de estos dos resultados, en el que se observa que el resultado del cierre con más del 99% de las casillas capturadas, es consistente con los rangos proporcionados por el conteo rápido. El conteo rápido se publicó a la una de la mañana con 30 minutos, el PREP que cerró a las 8 de la noche del día siguiente a la jornada electoral, muestran resultados consistentes. Los resultados del PREP se encuentran dentro, al menos para los votos de los partidos políticos, se encuentran dentro de los rangos estimados por el conteo rápido. La participación ciudadana incluso podría, bueno, es importante resaltar, superó los estándares que tenían previstos. La participación ciudadana alcanzó casi 60% y los votos nulos estuvieron ligeramente fuera del rango, sin embargo, todos los votos para coaliciones, partidos políticos e incluso candidatos no registrados se encontraron dentro del rango previsto. ¿Podrías avanzar, por favor? En esta siguiente lámina se observa la frecuencia con la que se acopiaban las actas durante la operación del PREP. Como es decir, observar, el acopio inició ya pasada a las 10 de la noche y este aún era escaso. El mayor avance del acopio se dio posterior a las 11 de la noche. Esto fue una de las principales causas de que la publicación de resultados se diera de manera posterior a la que se tenía previsto. Sin embargo, el tiempo de digitalización y captura fue no mayor a los 4 minutos y medio. Es decir, la publicación de datos se dio e inmediatamente se tuviera el acta de escrutinio y cómputo. ¿Podrías avanzar, por favor? Como se observa en esta gráfica que fue previamente mostrada, el acopio y la captura fueron muy juntos. Son líneas paralelas que realmente en algún punto se llegaron a estar empalmadas. Esto quiere decir que el acopio y la captura se dio de manera ágil. Sin embargo, la publicación de datos depende, como ya fue previamente mencionado, del acopio de la información. Y en ese sentido es importante resaltar que el sistema del programa de resultados electorales preliminares funcionó de manera adecuada, de manera óptima y nunca se tuvo saturación del mismo. Y aquí se muestra una tabla un poco más detallada con la numeración, con el número de actas acopiadas y capturadas por minuto. Y aquí termina el reporte del… Gracias, maestro Jadavid. El desarrollo del PREP. ¿Si hay alguna intervención? Sí, consejera Rita Abel. Gracias. Muy buena tarde a todos, a todas. Pues primero que nada felicitar por el trabajo, por la dedicación que le dedicaron al seguimiento del PREP. Sabemos lo importante que es como un sistema formal, el día de la elección, que todo el mundo está esperando al cierre de casillas y piensan que ya va a aparecer ahí un resultado aproximado de lo que está sucediendo. Y bueno, ante eso y la presentación que ahorita nos dan, hay cosas que creo que en este informe final habría que puntualizar mucho, sobre todo por algunos señalamientos que se hicieron. que considero válidos, pero no… o sea, que sí es válido que sí los hayan hecho, pero que creo que hay que darle información suficiente solamente para que la gente quede satisfecha con la respuesta y no se genere como mucha incertidumbre. Y bueno, ahorita nos exponían que fue algo que estuvimos diciendo nosotros en sesión, que lo que estaba dilatando los resultados aquel día, era el tiempo aproximado que se tardaba las personas en hacer el cómputo, el escrutinio y cómputo y tener el acta. Porque aparte es una cosa, es lo que la vuelven a revisar y las firmas y bueno, es todo un procedimiento. Muchos partidos decían yo ya tengo el acta porque su representante, así como estaba todavía los números, le tomaban fotos y se las mandaban. Entonces, por eso ellos de repente tenían datos mucho más rápidos que en el PREP. Entonces, me parece que si se puede puntualizar cuánto tiempo y si lo hicieron o si se puede ver con la organización, cuánto tiempo tardó la gente aproximadamente en escrutinio y cómputo para que quede ahí establecido cuánto fue más o menos el tiempo en promedio que se hizo este proceso. Y también, más o menos de los centros de acopio, cuánto tiempo era del traslado. También hay que sumarle que llovió y quizá eso también haya que ponerlo, no había como muchas condiciones en algunos lados. Digo, donde está pavimentado pues es mucho más sencillo, a que donde no lo está, donde está iluminado. Hay gente que terminó muy tarde de llevar el acta. Y entonces también es importante poner estos factores, sobre todo para irlos midiendo en el futuro. Y que la gente también sepa que estas cosas pues también tienen que ver con los resultados. Y también el tiempo de procesamiento, que también eso lo veíamos, cuando ya llegaban al centro de acopio, cuánto tiempo tardaban. Que me decían que eran como tres, cuatro minutos. En realidad no era mucho. Diciendo, la cosa es que llegue el acta y en cuatro minutos ya está en el sistema. Entonces creo que también ir poniendo tiempos muy claros para que las personas tengan esta información. Y bueno, y nos vaya quedando mucha certeza de que el PREP estuvo funcionando como se tenía previsto. Y estas cosas que hicieron que dilatara la información. También sería importante saber si hay algún rango de error en el PREP en el que se haya, por ejemplo, a lo mejor capturado un acta de un distrito que no correspondía o de un municipio. No sé si ustedes hayan tenido un señalamiento, lo hayan visto. También habría que ver qué margen de error maneja el PREP. Y también ustedes como comité asesor, pues también ver lo del costo. Se ha dicho mucho que ha sido un costo exagerado, pero quizá podamos hacer algún ejercicio de un comparativo con otros estados. Y bueno, y dejar muy claro qué abarcaba todo, porque no solo nada más es esa noche, ni la gente. A veces pareciera que bueno, juntan a 80 personas que van a estar capturando y dijeran, pero los contratan por un día. Y no es cierto, no hay que ver que estas personas se prepararon durante mucho tiempo. Y ojalá puedan hacer también este ejercicio de revisar el costo y la calidad del trabajo que tuvo. Sería muy importante. Y pues algo que ahorita en efecto ustedes dijeron muy claramente, pues que nunca falló, que ni se cayó, ni se saturó, ni es que no estuviera funcionando. Pero sí decir este tipo de cosas que sucedieron y dejar muy claro, porque de repente hay un señalamiento de que falló el PREP, pero en realidad no falló. Y bueno, yo también lo comenté en sesión, porque había alineamientos que decían de qué dependía que la información fluyera. Y estuvieron con mucho tiempo de anticipación en abril, me parece, nosotros aprobamos los alineamientos del PREP. Y entonces ya se sabía con qué iba a funcionar este sistema. Entonces, pero creo que si en un informe final se dice todo esto, pues vamos a dar mucho más certeza y también podemos prever muchas cosas. Quizá habrá que valorar muchas, muchas otras cosas para que este sistema no sea tan juzgado de forma mala. Pues no, porque al final de cuentas sirve mucho, da mucha certeza el ver ahí, dar clic y ver ahí el acta tal como fue escrita por los ciudadanos, pues la verdad es que eso da mucha certeza. Entonces, vale mucho la pena informarlo bien, conocerlo bien y bueno, pues ir pensando en mejoras para las próximas elecciones. Muchas gracias por su trabajo, por su esfuerzo y bueno, pues adelante. Muchas gracias. Gracias, consejera. Damos el tiempo al maestro Ernesto Cabero. Gracias, consejera, en atención a sus comentarios. La empresa Podernet ahorita va a rendir un parte muy interesante que va a responder exactamente la mayor parte de las preguntas a las cuales se refirió. Yo quiero comentarle que desde nuestra óptica, la empresa es muy seria y profesional, no nos queda la menor duda. Como usted bien acierta, tuvieron el tiempo necesario para capacitar a la gente, nos tocó parte de esa capacitación y vimos que los fue llevando de la mano y los fue metiendo al sistema. La capacidad instalada y la capacidad humana nunca fueron rebasadas, al contrario, yo creo que el sistema y la empresa tenían elementos de sobra. Desafortunadamente, donde se generó un pequeño problema fue en los tiempos, en los tiempos estimados que la empresa va a referirse a ello. Pero hay que considerar muchas cosas adentro de ese tiempo, simplemente que los ejercicios que nuestra propia ciudadanía nunca hizo, es tantas coaliciones que se manejaron. Entonces, si ellos estaban pensando que hacer el levantamiento o el escrutinio de una sola casilla se iba a llevar alrededor de una hora, llegó en ocasiones que una sola de las elecciones se tardó hasta dos horas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nuestra gente en campo, nuestros participantes, nuestros ciudadanos, desafortunadamente no están al 100% capacitados. Pero la empresa va a responder a sus preguntas. Muchas gracias. Bien, si no hay ninguna otra intervención, continuando con el desarrollo del orden del día. Tenemos como segundo punto detalles de incidencias de la jornada electoral y daremos el tiempo al maestro Ricardo Torres. Al terminar su intervención, le vamos a dar el tiempo al ingeniero Enrique Amaro, quien es el coordinador general del PREP, de la empresa de Podernet. Buenas tardes. Bueno, el reporte de incidencias… Bueno, a continuación les voy a enlistar los reportes de incidencias que tuvimos el día de la jornada. Como primer punto, una de las primeras causas del retraso de las actas fue de que los presidentes de las casillas no tenían en claro el procedimiento de entrega de los paquetes a los CATS. Como segundo punto, el presidente se llevó los paquetes, obstruyendo la labor de digitalización de las actas. Algunos casos en específicos se tuvo que en Salina Cruz no había con exactitud donde entregar los paquetes en el caso de San Blas a Tepan. Otro caso fue de que el CATS tuvieron que ser cerrados por seguridad e integración del personal del PREP. Ese fue en Chahuites. En San Juan, Huichinobi, no dejaron entrar los paquetes por amenaza de un grupo de gente. En el municipio de Zoyatepec, los paquetes del PREP se encuentran dentro de una caja y se sellaron, por lo tanto no se podía revisar el escaneo. En el caso de Oaxaca de Juárez, hubo más de 228 paquetes aturados en el Consejo Municipal. La causa, quienes querían cantar primero los resultados y posteriormente entregarlos al CATS correspondiente. Y por último, habían paquetes donde solamente se tenía un acta y el presidente estaba tomando la del PREP. Esas fueron las incidencias que se tuvo para ese día. Adelante, ingeniero Enrique. Bien, ahondando un poquito más en lo que fueron las incidencias que se presentaron la noche de la jornada, me permití proporcionar al Comité Técnico Asesor un resumen de cómo fue el comportamiento de la noche de la jornada y para con ello darle la certeza al Instituto de que se trabajó conforme estaba el procedimiento técnico operativo. En primera instancia, se creó mucha expectativa a partir de las 8 de la noche, cuando se publicó la primera acta, que fue el acta de los mexicanos que residen en el extranjero, la cual se recibió en el distrito 14 y se publicó a las 8 de la noche con 4 minutos. Esa acta se presentó tan a temprana hora porque era una información que ya se tenía computada temprano, ya que sólo hubo 65 votos, me parece, a computar en total y por lo tanto, nada más era de gobernador, se tuvo de inmediato el resultado. De ahí en fuera, a partir de las 8 a las 9 de la noche, fue la única casilla que se tenía para procesar y se publicó justo en el momento en que no la dieron. De ahí en fuera, no llegó ningún paquete electoral a ninguno de los 86 CATS. Eso, en primera instancia, podría sonar un poco ruidoso, ya que de las 9 de la noche a las 10 de la noche, solamente llegaron 31 paquetes más a los 86 CATS. De las 10 de la noche a las 11, llegaron 221. Y de las 11 a las 12 de la noche, llegaron 725. A partir de la medianoche, de las 12 de la noche a la 1 de la mañana, se empezó a regularizar ya un poco más el recibimiento de información, ya que arribaron 1146 paquetes a los CATS. A partir de esa hora, ya fue más consistente el arribo de la información, fue ya más continuo, fue más copioso. Y esto, a partir de un análisis que realizamos, tiene una razón de ser. Que, por supuesto, no tiene nada que ver con el PREP. Y esto es parte del mismo proceso que se vivió durante la jornada electoral. Muchas observaciones se hicieron al respecto de que en el 2013, los resultados estuvieron más a priori que lo que sucedió en esta jornada, en el 2016. Y hay mucho del porqué, hay una razón en ello. En primera instancia, en el 2013, solo se computaron dos elecciones, diputados y concejales. Y nada más fue prácticamente el 60% de los actas de PREP que se procesaron. En este año, se procesaron tres elecciones. Y a números gruesos, hace tres años, por decirles, hubo 3.000 actas que se procesaron de concejales y 5.000 para diputados. Este año fueron 14.000, porque se incrementó el número de casillas y el padrón electoral, y además se agregaron 5.000 actas más para gobernador. Creo que ahí había, inclusive, algunos cuestionamientos acerca de por qué hubo una diferencia en cuanto al costo del PREP. Ahí está la diferencia del costo. Se procesó 50% más de información de hace tres años. Se tuvo que contratar 50% más de personal. Obviamente, se incrementaron el número de CAD, solo hubo 86. El equipo de cómputo que se utiliza para los PREPs, obviamente se compra a la cotización peso dólar, y no era la misma cotización peso dólar hace tres años que la que tenemos hoy. Hay una diferencia de casi 5 pesos. Entonces, eso obviamente tuvo que impactar mucho en cuanto a lo que fue el costo del proyecto. Pero en cuanto a lo que es el tiempo de proceso, aunando más en ello, vamos a remarcar que el tiempo promedio de cómputo para una elección, en una casilla, se aconseja a los diputados, es de aproximadamente una hora. Pero a diferencia de hace tres años, este año hubo coaliciones, lo cual incrementó más todavía el tiempo que se iban a tardar los funcionarios en contar y separar los votos de acuerdo a las diferentes combinaciones que tuvieran los partidos. Eso les complicó mucho el tiempo. Y se elevó de una a hora y media, más o menos. Si sumamos las tres elecciones, y que cada una se tardaba de una hora a una hora y media, nos daba un poquito más de cuatro horas de tiempo de cómputo en casilla. Y si las casillas cerraban a las seis de la tarde, más o menos por ahí de las diez, diez y media de la noche, apenas estaban terminando de computar, en el mejor de los casos, cuando no había alguna sugerencia de partido, que se volviese a recontar porque tuviesen duda en el resultado. Hubo casillas que todavía a la una de la mañana estaban contando votos. Si a eso le agregamos el papeleo adicional que se generó en esta jornada, que hace tres años, era más o menos un tiempo de media hora el que se tardaban en llenar los formularios, se tardaron más de una hora en hacerlo. Nos da más o menos a las once de la noche, las casillas estaban más o menos terminando de cerrar su cómputo y su documentación. Y de ahí, trasladar el paquete a los consejos. Otra vez, a diferencia de hace tres años, en el 2013, los propios funcionarios eran los que llevaban el paquete electoral a cada uno de los consejos. Lo cual volvió sumamente ágil la entrega de paquetes. Este año, por disposiciones del INE, el INE tomó bajo su control este procedimiento. Y ellos tienen ya una metodología que le llaman Ares, áreas de cobertura de casillas, y tienen una persona que le llaman capacitador electoral, que él hace su ruta para recoger los paquetes de N cantidad de casillas. Y hasta que los recoge todos, los va a entregar al consejo que le correspondía. Eso incrementó enormemente el tiempo de arribo de los paquetes. Eso explica el comportamiento de los datos que les estoy dando de por qué llegaron tan tarde los paquetes a cada uno de los CATs. Y si a eso le agregamos todavía que hubo CATs, digo, perdón, consejos municipales que no tenían CAT y tenían que esperar hasta que se hiciera la recolección por parte del INE, para después de ahí ellos trasladarlo hasta el comité distrital o municipal donde había un CAT para su proceso, alentó todavía mucho más el que arribaran los paquetes. Adicionalmente a esta información, podemos dar con plena confianza testimonio de que durante toda la noche nosotros teníamos reportes cada 15, 20 o 30 minutos de cada uno de los consejos distritales para informarnos si ya habían llegado o no habían llegado paquetes. Por eso nosotros teníamos nosotros un call center donde toda la noche se estuvieron reportando los 86 CATs y los mismos me decían no hay paquetes, no han arribado paquetes, apenas acaba de arribar el primero y a la media hora acaba de arribar el segundo y así sucesivamente. Durante toda la noche los propios representantes del instituto, los miembros del comité técnico asesorio, incluso los auditores del PREP, estuvieron en el PREP, en el CAT central y ellos pudieron constatar cómo fue que se recibió la información. Y para darles una expectativa más o menos, en la hora más fuerte que fue a partir de las 2 a las 3 de la mañana, donde arribó la mayor cantidad de paquetes, sólo teníamos ocupada la mitad de las computadoras capturando porque las demás no tenían información para procesar, porque no había llegado nada más. Por lo tanto, les podemos dar la garantía de que en recursos tanto de personal, telecomunicaciones, equipamiento, estuvimos completamente sobrados. y el por qué la información se publicó en los horarios en que se tuvo en internet, no fue a causa de que la empresa no lo hubiera tenido ni la capacidad, ni el personal, ni los recursos para hacerlo, sino porque simple y sencillamente no teníamos actas en nuestro poder para procesar. Gracias. Damos una bienvenida al arquitecto Raimundo León Ramírez, representante del Partido de Encuentro Social. ¿Y hay alguna intervención? Adelante, arquitecto. Yo creo que el trabajo que se hizo el señor Carlos Caio no me gustaría pero algunas de las situaciones que se hicieron en el país yo creo que no se diera la información de que no estaban llegando las actas al centro dio una hora dijo que a partir de las ocho de la noche empezaba a funcionar el PREP. Realmente a esa hora no había todavía ninguna información. Lo que se debió haber hecho fue salir en ese momento a informar por razones muy justificables que eran cómputo de gobernador de diputados de presidentes municipales tipo de formatos que se hicieron ahora hizo que se dilatara el proceso del conteo un poco más. Yo creo que la información empezó a fluir ya después de las 10 de la noche entonces el hecho de que no haya haya habido un lapso de tiempo no se haya informado que era lo que estaba sucediendo fue lo que originó con esta razón unas dudas lógicamente que luego la cabeza da más vueltas ya se pensaba que se estaban trabajando las urnas y otras cosas pero realmente se estaba haciendo el conteo y no se había las actas hacer todo el trámite pero si faltó esa parte ya sea a través de ustedes como esa o a través del INE o a través del conjunto no sé pero esa fue una de las partes se falló comunicación informarle a las personas que era lo que estaba sucediendo que no había realmente nada que se estuviera fuera de él yo así lo entiendo una experiencia saber cómo se hace el trabajo en la elección electoral es complicado estar en la leyendo la sangre y fue una fue una proceso bastante ruido hubo suficiente mucha votación eso hizo que se es un número de votantes luego los partidos ciertos independientes las alianzas hacen entonces si hay que hacer un concentrado bien para que no se cometan errores y estar repitiendo las actas y eso fue dilatando eso al contrario ya la gente yo siento todo el día sentado ahí pero en lo general sé que el trabajo que se hizo es correcto toda la experiencia que esa tiene lo vimos desde el central de la información día a día se van haciendo cosas nuevas y aprendiendo errores porque que si se puso complicó un poco el tema aquí en sesiones de partidos también hay algunos que aprovechan espacio no se hizo bien nosotros estamos viendo de cerca sabemos con la experiencia hacerlo no queremos aprovechar la cuestión de falta de que se 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 pareció perfecto si hay alguna otra intervención adelante consejera Rita pues nada más muy brevemente igual creo que este que bueno pues es muy importante escuchar por una de las personas que estuvo al frente de la empresa haciendo todo este trabajo y que tiene pues toda esta información de lo que estaba sucediendo pues creo que es muy importante ¿no? y a ver este a ver la invitada a esta sesión que se rinda este informe hubiese sido muy bueno que estuvieran muchos más representantes de partidos y que pues pudieran hacer todo este tipo de preguntas que tenían y que de alguna forma aún exteriorizan pero bueno yo sí hago este reconocimiento de por parte de la empresa de estar aquí de explicar este tipo de cosas y bueno pues también el buen trabajo que se hizo por parte de ella y este que aparte sí nos mantuvo este pues con los simulacros nos estuvieron invitando estuvimos ahí pendientes nos permitieron dar dos tres comentarios por ahí y bueno pues un buen trabajo y este y bueno pues creo que el PREP cada vez llega a tener más importancia y bueno pues sin duda alguna habrá todavía muchas cosas más que mejorar pero creo que para este ejercicio estuvo muy adecuado muchas gracias gracias consejera Rita si no hay ninguna otra intervención y continuando con el desarrollo perdón adelante nada más preguntarles creo que ustedes habían hecho ya anteriormente una como un adelanto de lo que iba a suceder considerando es pensado o calculado no sé que tanto haya habido de error en el resultado final de parte bueno eso fue creo que se refiere a los resultados ¿cierto? bueno es un punto previo podríamos regresar de hecho bueno como se comentó brevemente uno de los principales instrumentos de información de la electoral es el conteo rápido y el PREP justo el conteo rápido que se tuvo a la una y media de la mañana muestra rangos de participación ciudadana de votación para cada uno de los partidos incluso se consideró un rango para candidatos no registrados y votos nulos y de acuerdo con lo que se presentó previamente el conteo rápido los resultados del PREP al cierre a las 8 de la noche del día siguiente de la jornada electoral por más de las sectas capturadas todos los resultados se encontraron todos los resultados de votación de partidos políticos incluso candidatos no registrados se encontraron dentro del rango previsto por el conteo rápido esa tabla parece que se compartió con ustedes de igual manera se puede concluir nuevamente los votos de coaliciones y partidos políticos tenían un rango mal estimado que se muestra en la tabla lo dio el conteo rápido y todos los resultados mostrados por el PREP fueron dentro del rango previsto incluso el tema de partidos fue gratificante porque se superó la cantidad que tenía pero eso creo que sería un punto bueno porque quiere decir que más personas están interesadas en participar dentro de la jornada electoral sin embargo todos incluso los no registrados encuentran dentro de lo previsto por el método de estimación que hizo el conteo rápido con la información previa de la jornada electoral adelante consejera aprovechando que está aquí la persona de la empresa ingeniero ya lo habíamos platicado pero igual si queda creo que asentado en esta sesión sería muy bueno esta parte de por qué no capturas con el teléfono que hay quienes decían que por qué nos enredábamos tanto si podíamos hacer capturas de teléfono ya lo habíamos platicado usted y yo pero si me gustaría que quedara este dicho pues aprovechando esta sesión de hecho existen dos alternativas para tener la información vía la sábana que se publica directamente en cada una de las casillas una es mediante una captura en sitio con un teléfono inteligente y transmitir la información para que se publicara por desgracia tiene un margen de error muy alto porque es una sola persona la que está viendo la información y la está capturando en su teléfono de hecho muchos sistemas que se manejan para lo del conteo rápido hacen esa metodología pero tiene un margen de error ¿por qué? porque una sola persona está viendo los números y esa persona puede equivocarse también existe otra metodología que es mediante tomar una fotografía y hacerle un OCR un escaneo y una identificación electrónica sobre el resultado que está en la bitácora el problema de los OCR es también el margen de error que tiene en el reconocimiento de caracteres un sistema OCR estándar en reconocimiento de captura manuscrita tiene un margen de error del 30% no sé lo mismo como yo escaneé un documento que ya fue preimpreso y le hago un OCR que hay prácticamente el margen de error casi es del 1% que en algo que es manuscrito y si eso agregamos que el día de la jornada electoral tuvimos más de 5 mil tipos de letras diferentes eleva sobremanera el margen de error para hacerlo directamente mediante una captura directa en sitio de lo que es la sábana de ahí que inclusive para las mismas actas del PREP nosotros no hacemos OCR sobre los resultados porque implicaría un margen muy alto de error y por eso hacemos nuestra metodología de captura mediante personal y que se haga una doble identificación y una doble captura del número con una verificación para evitar y reducir a cero la probabilidad de error humano en la captura es por eso que lo hacemos así gracias ingeniero si no hay entonces ninguna otra intervención continuando con el desarrollo del orden del día como tercer punto tenemos comentarios y sugerencias por parte del comité técnico asesor del programa de resultados electorales preliminares por lo que cedo el uso de micrófono al maestro Juan David buenas tardes nuevamente bueno estas recomendaciones se las haremos llegar en tiempo y forma con el correspondiente informe del Instituto Estatal Electoral básicamente son recomendaciones que podrían mejorar la implementación del PREP en futuras ocasiones una de ellas es propiciar una mayor interacción entre la coordinación de informática o la empresa encargada del PREP en su caso si es que existiera alguna y la dirección de organización electoral esto a fin de que exista una mayor retroalimentación respecto de las inquietudes relativas al traslado de actas o al PREP esto como se mencionaba para procurar una mayor eficiencia en traslado de actas y que esto y que este fenómeno que ocurrió en esta jornada electoral se minimice o el traslado sea en menor tiempo también propiciaron una mayor comunicación con el Instituto Nacional Electoral en lo relativo al diseño del traslado a fin de reconocer particularidades geográficas y sociopolíticas de la entidad ya que quizá el bueno el Instituto Nacional Electoral no tome en consideración estos y el Instituto Estatal Electoral podría tener un mayor conocimiento nuevamente a fin de propiciar un traslado de actas más eficiente otra recomendación podría ser incluso implementar centros de recolección y traslado como lo hace el Instituto Nacional Electoral esto tomando en consideración las particularidades de la entidad y tomando en cuenta lo que el Instituto considere pertinente de acuerdo a lo que observa la entidad así mismo proponemos una mayor difusión respecto del programa de resultados electorales preliminares y de su operación justamente lo que mencionaba el representante de encuentro social una información oportuna respecto del avance del PREP mayor difusión respecto a que el PREP lo que captura son actas de escrutinio y cómputo y que previo a eso existe un justo escrutinio y cómputo de los votos y un traslado de esta acta y al centro de acopio y transmisión de datos para posteriormente escanearla capturarla y publicarla finalmente en caso de que se publique en las actas PREP brindar justo la explicación de la manera correcta de consulta de estas justo el comité técnico asesor el día de la corona electoral hizo un sondeo en redes sociales o en diversos medios y se observó que se publicaba inconformidades respecto de que el acta publicada en el PREP no era la misma que alguien había visto en su casilla sin embargo el acta que consultaban del PREP era la casilla básica y el acta que ellos tenían en mano era la de una contigua entonces creo que es importante también como mecanismo de transparencia explicar cómo pueden consultar de manera correcta su acta PREP creo que esta es mi intervención bien si hay algún comentario si este arquitecto creo que ayudaría mucho este trabajo que se quiera tener imágenes ya lo habíamos comentado avanzado el proceso tener imágenes de lo que se está haciendo los consejos para que aquí en el consejo estemos observando realmente está fundiendo toda la información no dejar la duda aire ayudaría ayuda muchísimo la comunicación con los distritales si hay algún problema también creo que en esta ocasión no se planeó no se vio no se presentó hoy pero si era era de alguna manera se tiene audio gracias arquitecto muchas gracias ¿hay alguna otra intervención? y si no hay ninguna otra intervención y continuando con el desarrollo del orden del día como cuarto punto tenemos asuntos generales por lo que solicitaría atentamente a los asesores integrantes del comité técnico asesor a la consejera y al representante del partido político si tuvieran algún tema que tratar que no requiriera examen previo de los documentos propusieran para proceder a su discusión y desahogo en este punto de los asuntos generales claro que sí bien entonces asesores integrantes de este comité les informa que se han agotado los puntos del orden del día por lo que siendo las 14 horas con 4 minutos del día sábado 18 de junio del 2016 se clausura la presente sesión gracias por su asistencia gracias consejera gracias representante arquitecto Raimundo y también un agradecimiento al maestro Jesús por estar aquí con nosotros él es de la empresa que llevó a cabo la auditoría estuvo presente por si hubiese habido alguna necesidad de algún comentario gracias por su apoyo gracias ingeniero Enrique Amar buenas tardes gracias